Hoy haremos un resumen de algunos de nuestros programas del 2019. ¡Saludos! ¡Qué lo que hay hermano! El Fabio en Cofradilla. Así es, aquí en Cofradilla Fundación Cultural. Vamos ahora a ponernos Cofradilla, pero en carnaval. Definitivamente, estamos aquí en esta celebración pátrica, caballero. Gracias de verdad por recibirnos aquí en tu espacio. Nada, este es una propuesta. Hemos convertido a Cofradilla en la primera institución de multiservicio en el sector cultural en el país. Hace solamente dos o tres meses que hicimos ya la puesta en público con este nuevo local. Esto es un centro de documentación especializado en el tema de las industrias culturales y creativas. Todo lo que tiene que ver con la economía naranja, como se le llama hoy día. Ya la cultura no es improductiva, señores. Ya está claramente asumido. Todos los organismos internacionales, Fabio, plantean que la cultura imprescindible, primero como factor de desarrollo de cualquier plan y estrategia de desarrollo de una nación, y además que está produciendo un 4, un 5, un 6, un 7% del Producto Bruto Interno de cualquier nación, incluyendo República Dominicana. Así que vamos a ponerle más caso a la cultura. Bueno, yo soy de lo que digo, que la cultura no es aburrida. Así que nosotros tenemos que seguirle encontrando el sentido, y ahora la parte económica por igual. Las industrias se van modernizando y se van actualizando. Hay mucho emprendimiento a nivel cultural, y también hay un proyecto de ley importante, que queremos que le pongamos atención, el proyecto de ley de mecenazgo cultural, que está discutiendo ahora mismo en el Congreso. Si se aprueba, vamos a tener unos fondos de miles de millones de pesos para el desarrollo artístico y cultural en República Dominicana. Eso es desarrollar un pueblo. Así que, diputados, senadores, aprueben ese proyecto, que este país lo necesita. Y que todos ellos tienen que comprometerse, porque sus comunidades tienen sus espacios culturales que hay que seguir expresando. Las expresiones de los pueblos hay que soportarlas, no dejárselas nada más a las intenciones de los presidentes. No, y más en este momento, como estamos, todo es pura globalización ahora. Así es. El acceso tecnológico nos conecta más hacia afuera que hacia adentro. Y las nuevas generaciones están perdiendo su vínculo con las tradiciones, con el folclore de nuestro país. Si es así, estamos en riesgo de perder la dominicanidad en poco tiempo. Hacia allá, Iba. Que fíjate lo interesante de esto. Todo el mundo quiere, en su comunidad, resaltar esos valores, esas características. Pero esa es la cultura de cada lugar. Entonces, hoy, mediante esa ley, o ese proyecto de ley en estos momentos, se tiene la oportunidad de soportarlo y de que realmente se pueda desarrollar. Y hacia allá, entonces, nosotros tenemos el compromiso de apoyar este tipo de gestiones. Excelente. Aquí tenemos, esto es parte de una exposición fotográfica y un documental que presentamos hace poco tiempo sobre la peregrinación a San Francisco de Asís. Una tradición, una peregrinación que para nosotros quizá es la más importante desde el punto de vista antropológico, sociológico, en la República Dominicana. Se realiza en una cueva de los tiempos de los indígenas, en medio de la frontera, en Bánica, que fue una ciudad muy importante. Ahí está el segundo reloj del sol que se construyó después del de la dama, ahí en Bánica. Y la gente no lo conoce. Y esto es una peregrinación interesantísima, 3 y 4 de octubre de cada año. Ahí va el arzobispo de la iglesia católica dentro de la cueva a darle una misa a la gente que amanecieron tocando. O sea, que tiene un contenido religioso que va a cónsulo con nuestra iglesia católica. Totalmente, parte de una manifestación de fe popular, que igual que la Virgen de la Altagracia, la peregrinación hacia Higüey, igual que también la peregrinación que se hace en Vallaguana al Santo Cristo de los Milagros, así mismo es esta que se realiza en Bánica. Dedicada a San Francisco de Asís, que no es conciencial que sea el santo de los pobres en la región azul del país. Bueno, esas son las cosas interesantes que realmente nosotros queremos ir destacando en este espacio, para que la gente se vaya involucrando, vaya conociendo, que en cada rinconcito de nuestra tierra hay algo interesante. Cosas maravillosas. Algunas veces uno dice, ¿qué hago este fin de semana? O me toca ir a visitar a un pariente, o algo como tan básico, de hasta dar un pésame a una comunidad, y simplemente hace el trayecto solamente de ir al cumplido. Pero con este... Y le pasa por el lado, le pasa por el lado... Muchísimas riquezas culturales y naturales, que la podemos aprovechar en ese viajecito. Así es, así es, y que la familia sigue aprendiendo. Bueno, pues seguimos dándole para acá, esto es parte de los productos que tenemos, hacemos camisetas, hacemos asesorios, tenemos producción de música del folclore dominicano, música de carnaval, que este fue un CD que hicimos sobre una recopilación de los mejores temas de música de carnaval. Tenemos de todo, ahí está Xiomara, ahí está El Ángel de Dulú, Patrimonio Nacional, el café orgánico de Polo Barabona, que está en denominación de origen, ya asumido a nivel internacional, por la calidad de este café, como nosotros hacemos la producción, Cofradía es la productora del festival del café orgánico de Polo Barabona, tengo 14 años organizándolo ya el festival, ellos dijeron, pero vamos, además de ustedes, ténganlo allá en Cofradía para que también se pueda... Hicimos un acuerdo y creamos entonces la marca Cofradía, un café con aroma a tradición, coordinado con los cafecultores de Polo de Barabona. Un apoyo. Un apoyo también para mí. Aquí están las panderetas. Los panderos. Los panderos. El ritmo de la salve, que existe en todas las regiones del país. Y esto es un pequeño espacio que estamos organizando, un estudio fotográfico, con varios fondos, incluyendo el verde, el croma, estamos desarrollando un plan para tener un gran banco de imágenes de la cultura dominicana, que es imprescindible y no lo tenemos todavía de manera profesional. Estamos ya realizándolo aquí, vamos a tener también un canal YouTube cultural, y producción de cortos de videos y entrevistas, documentales y todo eso de la cultura nuestra. Estamos actualizados. Esa es la idea. Tenemos todos los equipos para la producción también de videos a nivel exterior, fotografía. Y esto es un área de cultura y salud. Échame acá para que vean. Este es un espacio muy particular, porque tenemos la visión integral de la cultura, donde también el ser humano debe ser el centro. Por lo tanto, si no tenemos salud, desde lo que decían, mente sana, cuerpo sano, esa relación es imprescindible. Por eso creamos este espacio de cultura y salud, donde estamos trabajando con sanación de enfermedades, todo, incluyendo cáncer, incluyendo temas que tengan que ver con el azúcar, mucha gente sufriendo de temas de la presión, etc. Que son soluciones... Es medicina natural. Es medicina natural. Estamos sanación, nutrición, espiritualidad y sexualidad. La espiritualidad como una visión amplia del ser humano, independientemente de la opción religiosa que la persona pueda tener. Hay una dimensión espiritual que es inherente a todos los seres humanos. Y entonces queremos trabajar... Estamos trabajando esa visión. Y el tema de la sexualidad también, que a veces no la abordamos, por muchos tabúes y muchas cosas, pero que en la relación de pareja es tan determinante el que haya una buena comprensión. Y la formación que tenemos hoy de la familia. Y con las nuevas generaciones, como va subiendo el tema de la sexualidad. Y este flujo de información constante, este bombardeo que uno recibe, tiene también ya que saber que hay que romper esos mitos. Eso de que el padre no hablaba con el hijo y dejaba que el hijo sea el que tuviera su primera experiencia, tiene que empezar ahí. Tiene que empezar. Buena comunicación. Así es. Ahí veo esa conexión. Bueno, aquí sí. Ese mural es una síntesis de nosotros, donde se mezcla la parte de la energía, a nivel universal del ser humano, y combinado con los cuatro elementos básicos, también ahí está el sol, un símbolo, también está el fuego, está el agua, está el aire, que fluye aquí, está también el elemento de la madera, y está el elemento del metal. O sea, todos los elementos básicos de flujo de energía que tiene el ser humano. O sea, esa es la idea de aquí, están los instrumentos nuestros aquí, estos son los tres atabales, que son los que se tocan en los ritmos de los palos nuestros, que para nosotros es el ritmo fundamental, folclórico de la dominicanidad, antes que el merengue. El merengue surge en una región del país, se va desarrollando a través de la comercialización, y los palos son como tradición folclórica en todas las regiones del país. Solo hay que recordar la mangulina. ¡Reviviendo la mangulina!